Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta sintonía, a la de AgroRadio. Estamos en el 103.0 de tu dial de FM. Recuerda que somos esta emisora, la líder de la agricultura en la provincia de Almería. Que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de los regantes de Huelva. Los regantes de Huelva no ven la luz al final del túnel. Vamos a hablar de este tema harto preocupante con Eduardo López, presidente de CRE Andalucía. Muy buenos días, Eduardo. Hola, qué tal, buenos días. Oye, habéis recibido dos noticias, como se dice en el argot. Una buena y otra mala. Pero ninguno os gusta. Bueno, la buena es que hay dos obras importantes en Huelva para garantizar el regadío existente. Huelva viene siendo la única provincia andaluza que no tiene déficit en su cuenca del Tinto y el Piedra. Es una provincia, hasta ahora, con superávit hídrico. Y frente al resto de provincias andaluzas o de cuencas, como puede ser la cuenca mediterránea o la cuenca del Guadalquivir, o incluso la cuenca de Cádiz, la del Guadalquivirte y Barbate son cuencas deficitarias. Tienen un déficit estructural. Sin embargo, Huelva tiene superávit. Lo que ocurre es que hay dos grandes obras que hay que hacer para garantizar agua suficiente, con garantías. Incluso, si no se extienden más los regadíos, no aumenta la demanda, incluso puede haber superávit. Puede seguir habiendo superávit. El problema es que la buena noticia es que parece ser que se desbloquea el túnel de San Silvestre. Esto es un túnel que ahora mismo está funcionando, pero solamente tiene un caudal, un circuito limitado, en torno a 8 metros cúbicos por segundo y funciona a las 24 horas del día y los 365 días del año. Acaba de anunciar el Ministerio de Transición Ecológica que se va a ejecutar el desdoblamiento, con lo cual podemos alcanzar en torno a 20 metros cúbicos por segundo. Eso es más del doble de caudal y con ese desdoblamiento de este túnel de San Silvestre podemos garantizar el trasvase del Andévalo, o sea, del embalse del Andévalo o del Chanza. Podemos garantizar, digamos, el suministro a todo lo que es el condado o la zona fresera, que es donde están los grandes problemas, sobre todo por la sobreexplotación de la juicera. Y esta es la noticia positiva, o sea, que seguramente a partir del final del primer semestre, en torno a junio o julio del 2023, se va a ejecutar la obra. Eduardo, te preguntaba, ¿esta nueva construcción, de cuánta longitud y diámetro y capacidad va a tener? Pues ahora mismo la capacidad que tiene es de 8 metros cúbicos por segundo, lo que pasa por ahí, garantizado porque el pantano del embalse del Andévalo, del Chanza, tienen agua suficiente. Además, también están todas las aguas que aporta el río Guadiana, a su paso por Huelva, todo lo que es el boca de chanza. Por lo tanto, hay capacidad de suministrar y llegar a los 20 metros cúbicos, que es lo que está previsto cuando se ejecute ya la obra. Lo que pasa es que llevamos ya años y años esperando que se ejecute esta obra, el desdoblamiento. Esto es una obra de interés general, lo tiene que hacer el Estado. Ya están todos los estudios de ejecución, que están ya aprobados, y la licitación de la obra también. O sea, que está previsto ya que su inicio sea a partir del 2023. Y es lo que tiene un poco frenado, porque ahora mismo la comisión de sequía, que se mantuvo hace unos días por parte de la cuenca Tinto-Diel-Piedra, se han establecido restricciones de un 15% de agua para el regadío. Por lo tanto, estamos siendo una cuenca con superávit, sin embargo, en determinadas zonas hay déficit. Y esto es lo que se trata de superar, en principio con esta obra, que tenemos el visto bueno ya. Hay una fecha referente final del primer semestre de 2023 que se va a ejecutar. Y después está otra polémica. Que es la presa de Alcolea. Efectivamente. Efectivamente. La presa de Alcolea se declaró obra de interés general hace ya bastantes años. Por lo tanto, esta presa lo que permite es regular el río Odiel. Es un río el más caudaloso de Huelva, con unos volúmenes de 274 hectómetros cúbicos. Y la presa lo que regularía serían 200 hectómetros anuales. El problema es que el río Odiel y otros afluentes, por la actividad minera, hay sólidos y problemas de calidad del agua. Entonces, a partir del 2017, que ya se estaba ejecutando la obra, ese embalse de Alcolea, la presa de Alcolea, se estaba ejecutando, con fondos además del Estado, con todos los estudios favorables. Lo que pasa es que, bueno, hubo un problema entre SACIR y ACUAES. Y por el tema de… porque la constructora pedía aumentar el presupuesto, se paralizó. Y a partir de ahí, entró en un escenario de conflictividad por la calidad del agua. Porque, bueno, son aguas muy ácidas debido a la contaminación de la minería. Pero hay estudios que indican que el agua podría ser apta para regadío perfectamente. Y otros estudios están pendientes de un estudio de viabilidad, de impacto sanitario y medioambiental, por parte del gobierno, de la empresa que está haciendo el estudio. Y, bueno, la última noticia es que esto tardará seis años. Y eso es lo que no puede ser. Al final, Eduardo, mira, Eduardo, al final entre ACUAES y SACIR, que se están peleando, pero al final lo que tenemos que ver es que los grandes perjudicados de toda esta situación siempre van a ser los agricultores de la provincia de Huelva, porque las experiencias que tenían puestas en esta importante inversión terminarán por no cumplirse. Efectivamente. Ese es un poco… hay una disputa política entre la Junta de Andalucía y el gobierno central, disputa que la sufrimos nosotros. Es verdad que el gobierno central está en plan restrictivo y de no dar facilidades y no tirar para adelante con la obra, mientras que la Junta de Andalucía sí que está apostando por que esa presa se ejecute y se realice. Yo creo que hay hoy medios científicos como para esas aguas hacer las aptas para el regadío. O sea, no debe de ser el tema de la calidad del agua, el tema sanitario, no debe de ser un problema. Y luego esa presa regularía el río más caudaloso, por lo tanto, también se evitarían inundaciones en Huelva y en la parte de Gibraléón también, el pueblo de Gibraléón, que es cuando vienen a grandes avenidas, al no haber ningún embalse de regulación, se producen daños, daños económicos y inundaciones en la capital y sus barrios. Pues Eduardo López, presidente de Andalucía, como siempre, te damos las gracias por hablarnos de la problemática de los regantes en Huelva y a ver si ese problema por fin ve la luz al final del túnel. Esperemos que así sea. Pues ya saben ustedes que pueden seguir toda nuestra información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido Miguel Ángel Santiago y el micrófono este que les habla, José Antonio Escobos de Lóbregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!